Hola, buenas noches. Bienvenido a un nuevo vídeo de Aquablu 4K. Bienvenido a un nuevo resumen, resumen semanal número 6. Y bueno, empezaremos con el de 30 litros, por ejemplo. Novedad de aquí, poca. Bueno, aparte de que las algas filamentosas ya no están, las bucefalandras empiezan a brotar de nuevo. Ahí se puede ver que ya no hay nada de alga filamentosa. Por fin. Para nada. Las bucefalandras tirando bastante hojas nuevas. Y poco más. Ahí está el nuevo pez. A ver si lo puedo enfocar un poco. Ahí está. Ese es un pleco de borneo. ¿Vale? Es precioso, limpia perfectamente. Si recordáis cómo estaba el acuario este, que tenía un montón de algas y todavía tiene bastante. Por aquí, por el lateral. pero ya no tiene a pena. ¿Vale? Se ha comido bastante. Las nubias si están tirando bastantes raíces. ¿Vale? Lo que me encanta. Porque da un aspecto más naturalista a lo que es el bonsai. Lo que es el árbol. Y luego estas plantas también está brotando bastante, bastante bien. Ya se le está muriendo la hoja antigua. Los caracoles aprovechan y se comen esas hojas. El resto no las tocan. Y poco más. Aquí pueden ver que está perfecto. En el 400 litros. Y aquí. Pues pocas cosas también. Las plantas me sorprenden con los oscas. Que sigan perfectas. Bueno, las nubias no. Las nubias van perfectas siempre. porque son muy duras. Allí está echando dos hojas. Aquí está echando otras. Esta se la comen mucho los plecos. Pero de momento resiste. ¿Ves? Aquí hay una hoja que ya ha sucumbido por los plecos. Pero es que los plecos son increíbles. Son muy grandes ya. Los oscars también. Y bueno, poco a poco. Pero el agua cristalina, gracias al FX6, como siempre, me ha sorprendido este filtro. Porque no lo había probado nunca. Me habían hablado muy bien de él. Pero nunca lo había tenido. Entonces, bastante, bastante bien. Aquí podemos ver que el agua está cristalina, cristalina, cristalina. Por aquí los botes. Los recipientes. Bueno, pues van criando su alguilla. Los mugos siguen tirando. ¿Vale? Aquí tenemos el otro. ¿Vale? Y el chiquitín. La nubia sigue bien. Así que de momento todo bien. La panorámica de los dos acuarios. ¿Vale? Y pasamos a los picos acuarios. Bueno. En el pico acuario, en este, pues, he realizado una poda de la cabomba. Que está haciendo un macizo perfecto. Perfecto, perfecto. Mirándolo desde arriba. ¿Ven? Luego, la tripartita también está brotando bastante bien. La roja ya se ve por el fondo. El musgo ya saliendo por el tronco. Los caracoles. La verdad que, y el sustrato, lo bueno es que cristaliniza mucho el agua. La deja cristalina, cristalina. Vamos a hacer así. Y de aquí sacaremos la miniatura. El guabicusa. Bueno. Vamos a encenderle la otra luz. Para que se vea mejor. Y bien. El musgo sigue tirando. He puesto un poquito más de mugo por la parte de aquí arriba. ¿Vale? La planta tapizante está brotando bastante bien. Por aquí adelante, si recordáis que no había pena. Y ya tenemos. Ya tenemos brote. ¿Vale? Y poco más. Este no lo quiero enseñar mucho. Porque le he hecho un cambio de sustrato. Le he puesto planta. Así que luego ya más adelante lo veremos en el siguiente resumen. Pasamos por aquí. Y vamos a ver el árbol madre. Que está así. Le he hecho un pequeño cambio de agua. Como siempre, semanalmente. La cabomba. La he podado un poco por aquí adelante. Porque ya se estaba viniendo para aquí. Esta también la podé. ¿Vale? Y aproveché para plantar en el pico. Ese que le enseñaré el siguiente vídeo. Pero me sorprende esta planta. No es ni rostar, ni montecarlo, ni cosas así. Pero mirad cómo tapiza. Mirad a dónde llega ya. Y pegadito al suelo. Hojas mínimas. No es tan pequeña como la Montecarlo o como la Cuba. Pero la verdad es que bastante bien para ser una planta de bajo requerimiento. Los mugos también están tirando increíble. Nunca se me había andado bien los mugos. Y mira, en esta vez van tirando bastante bien. La tripartita está enorme. Enorme. Ya subiendo para arriba. Ahí está. ¿Vale? Incluso ha salido un brote ahí. Y eso quiere decir que se ha metido por el tronco. Y ya está brotando. Aquí también le da una pequeña poda. Para replantar. Para hacer un macizo más grande y más espeso. Y ya está. Aquí podemos ver cómo va el árbol madre. Que va perfectamente bien. ¿Vale? Y pasamos al siguiente. Que es el acuario de los goldfish. En este acuario no he limpiado el cristal por la misma razón de antes. Tengo muchos planordis que están criando. En la parte de atrás ya no tienen algas. Porque se las han comido todas. Y... Y bueno. Me... Prefiero que... Que siga... Que sigan... Criando y... Y que sigan comiendo. ¿Vale? Que coman todas estas algas y demás. Cuando ya vea que las algas están demasiado extensas o se van poniendo verdes. Pues ya las iré podando. ¿Vale? Y por lo demás los peces perfectamente bien. Y nada. El gordo que va de lujo. Y el grandullón que ya veremos dónde se va. ¿Vale? Por aquí... Tenemos el terrario. Las plantas siguen brotando. Bastante bien. ¿Vale? Si veis la humedad... La humedad siempre tiene que ser alta en estos... En estos... Los reptiles. Ahí está la hembra. El macho estará por aquí también oculto. Ya cada vez están más... Más juntos. Siempre... Antes estaban más... Más por separado y demás. Y ahora últimamente están más juntos. Creo yo que por el... Por ser primavera o... O inicio de primavera... Eh... Empiezan a estar... Más pegados para intentar criar. ¿Vale? Y una panorámica que sería así. Bueno... El domingo ya vamos a hacer el montaje de... De este acuario. Eh... Lo voy a hacer en varias partes. Por lo que... Eh... A ver si el domingo puedo... Eh... Grabarlo... Y editar la primera parte. ¿Vale? Espero que os guste. Mmm... Ya sé lo que... Va a venir aquí. Que lo dije en el otro vídeo. Que hay una pareja o... O un trío... De... Auxurius. Auxurius. Y... Poco más. ¿Vale? Y ya... Creo que ya estaría. ¿Vale? Os voy a enseñar toda la casa. Y nada... Despedimos el vídeo aquí. Eh... Muchas gracias por seguir suscribiéndose y demás. Ya somos más de 800 suscriptores. Está creciendo el canal muy, muy rápido. Y... Y... Pronto... Nuevos vídeos y... Mejores. Cada vez mejores y... Con mejor contenido. Muchas gracias. Un saludo. Y no olvides suscribirte al canal. Dale me gusta. Y activa la campanita para que... Os avisen cuando yo suba un vídeo. ¿Vale? Hasta luego. Buenas noches.